Gente, tenemos el contenido de todos los días, Pirlo Xavi, Xavi totalmente Vamos a ver que tenemos para hoy, ¿no? Fofana, gente, Fofana es el contenido para hoy Bueno, gente, vamos a ver a Fofana, piden 83, 84 y 85 Oye, en este es muy caro, bueno, creo que es un precio... Para un 4 y 4... Para un buen box to box se ve, ¿ah? Se ve un buen box to box, 84 de ritmo, no hay tanto tiro, pero no importa Un pase decente, regate que no está, bueno, no está bien Físico, defensa, necesitamos centrales Pero bueno, tenemos acá a Fiste Fofana por más o menos ciento y tanto, saldría aproximadamente Chicos, para quienes no han completado la mejora de inicio de sesión diario Hoy es el último día, así que si todavía les faltaba el último, pues como a mí Pudieron completar todos y con eso recibir su sobre final, ¿no? La mejora de hacerlas 14 veces y nos dan el 5 por 84, así que bueno Vamos a abrirlo a ver qué es lo que sale, ¿no? Vamos a ver qué tenemos para hoy, gente De liga Ahora vamos a ver qué sale por ahí, ya Imposible que esto no me camine, men Imposible que esto no me camine ¡Oh, Toti, vamos! ¡Segundo Toti, vamos! ¡Marruecos Haki, bien, chicos! ¡Bien, bien, 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 bien! Estamos con el segundo Toti, chicos, así que... Bueno El que yo quería justamente me acaba de tocar, chicos Así que... Segundo Toti Ven, cada día ha tocado algo Lunes ha salido Zidante, Fernández Ahora Hakimi Ya tenemos dos Totis, gente, ¿ah? Ya tenemos dos Totis Ya tenemos dos Toti, chicos Así que... Bueno, gente Bien con nuestro segundo Toti, gente Bien con nuestro segundo Toti Sí, 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 sí Tiago Silva, Skriniar Bueno, gente La verdad es que... Ya El equipo está, ven El equipo está, chicos Ya El equipo está Ahora es con Hakimi Te digas, gente Por favor Alguien queda clip, gente Alguien queda clip Alguien queda clip Así que... Alguien queda clip para esto, chicos Muy bien, muy bien Alguien queda clip en este... En esto que acabamos de hacer, gente Segundo Toti, chicos Segundo Toti Vamos, vamos Meñan, meñan, meñan Muy bien, chicos, ¿ah? Muy bien, meñan Meñan para la plantilla de Mbappé Oye, que está bastante bien, ¿ah? Toti y luego una mención honorífica Bueno Está bien, meñan Para mí es ese de Mbappé, chicos Así que... La única carta, ¿no? Bueno Cada vez más cerca de la tortuga, gente Cada vez más cerca de la tortuga Va, para adentro La verdad es que Fofana se ve bastante bien, chicos Fofana me parece una carta... Recomendable Así que si alguno de ustedes todavía no se lo ha hecho Eh... O se lo piensa hacer Yo creo que tranquilamente puede aguantarles Un mes y medio, ¿no? Un mes y medio este Fofana Buen ritmo Estadísticas normalitas Pero, oye No se ve mal Y no está muy caro Así que... Considero que con todo eso un SBC Bastante... Recomendable, ¿no? No se ve mal